Famoso, Jaime Guzmán, demuestra nuestro poder ¿Dónde está la banda que quiere la playera de Famoso? Camila poderosa, que se escuche el guito de guerra Vamos a dar un viso esta noche a Santa Cruz Y la banda que más levanta la mano Se lleva la playera de Famoso Pero que se escuche el guito de guerra Toda la familia poderosa con su mano arriba Que se escuche el guito de guerra Que se escuche el guito de guerra Puro pa' delante, nunca to' atrás Sonido famoso, ya va a tocar Maquila poderosa, ya va a gritar ¡Wuepa! Y era la banda que era pa' toda, toda, toda la bandera Fue la mamá, viva, si eres puño, no sorpresa Fue la mamá, viva, si eres poderoso Y la pedromanía Que se escuche el guito de guerra Que se escuche el guito de guerra Que se escuche el guito de guerra Puro pa' delante, nunca to' atrás Con esos pinches de guerra Tóquenle, bien pa' todo ¡Wuepa! Y una con la banda de Siena Y 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 de Siena ¡Suscríbete!